El presidente municipal de Soledad de Graciano Sánchez, Gilberto Hernández Villafuerte, inició este domingo con la entrega de paquetes escolares para estudiantes de primaria y secundaria que habitan en la demarcación soledense. Hernández Villafuerte señaló que un total de 30 mil paquetes se entregarán durante la semana a los estudiantes del municipio como apoyo para que los jóvenes continúen con sus estudios sin gastar en útiles escolares para el periodo escolar que inició. El edil indicó que este paquete escolar incluye mochila cuadernos, diccionario, juegos de geometría, colores, lápices, gomas, entre otros artículos escolares y agregó que se contempla la posibilidad de que para el próximo año se pueda apoyar a los estudiantes con calzado y uniforme. Por último, mencionó que es necesario que los padres de familia, los maestros y las autoridades municipales hagan equipo para consolidar la formación de los menores al señalar que la educación es la mejor inversión que existe para este sector de la población. Y es mañana continuó, yo creo que voy a la colonia Fidel Velázquez y vamos a seguir con este tema, la gente ya lo esperaba, ahorita tuvimos un lleno absoluto de la cara de los niños cuando les entregas un paquete de útiles escolares, eso nos retribuye mucho porque ves que bueno, pues se sienten muy bien. Azdrúbal Vélez y Fernando Martínez, CN13 Noticias.